Hola, bienvenidos al taller de adulto mayor. Mi nombre es Falon Maive, soy profesora de educación física y tengo mención en adulto mayor. En la clase de hoy nos vamos a enfocar en trabajar ejercicios del tren superior e inferior para poder despertar todos los músculos que están durmiendo en esta clase. El objetivo de hoy es implementar ejercicios básicos en nuestra vida cotidiana. Comenzamos con el calentamiento de movilidad articular. Vamos marchando en el lugar. Comenzamos con el calentamiento de movilidad articular. Cambio. Levanta la codilla. Cambio. Brazos. 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 Vamos. Eso. Voy a tocar el pie y santo Rodríguez 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 Pantamos, pantamos. Adelante. Relación de cabeza. Aguio. Préstimo por los dedos. Cambio. Adelante. Adelante. Aguio. Empiezo. Aguio. Adelante. Aguio. 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 Roca arriba delante. Atrás. Acierto. Luzo. ¡Gracias! 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 A continuación bajaremos la intensidad de los ejercicios con una vuelta a la calma. Respiro. Voto. Respiro con la nariz. Y vuelto por la boca. Votamos brajitos. Empujamos. Cambio. Vuelto. Voy arriba. A empujar mi codo. Y mantengo. Cambio. Soltamos. Movemos. Un poquito arriba, abajo. Vuelto. Enfim. Vuelto. Vuelto. Esos. Vuelto. Vuelto. Voz. Vuelto, separamos piernas y vamos a hacer a un lado, y al otro. Listo, una mano en la cintura, y vamos a un lado. Listo, arroz, vuelvo, tomo las manitos del centro, estiramos adelante, y vuelvo. Otra vez. Último. Punto, respiro arriba, y vuelvo. Otra vez. Vuelvo. Último. Y vuelvo. Muchas gracias por la participación de nuestra clase, los invitamos a seguir en nuestro taller de adulto mayor. Les recomiendo que tomen mucha agüita, que dronguen en la casa también y hagan una vuelta a la calma para no tener ninguna dificultad ni molestia durante la semana. Les agradecemos al gobierno regional, a la Corporación Municipal de Arrancaba y a todos los que nos están apoyando. Un abrazo a todos y cariño de casa. Vamos a ir. Vamos a ir. Un abrazo a todos y cariño de casa. Vamos a ir. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.